Hola Bueno, como ven, pues entra ahí muy bien Ya saben que aquí ajusta un poquito Pero es a propósito para que entre bien a puesta limbar Eso, muy bien Estos sí tienen que ir ajustados para que las prótesis no se desplacen y nada Digo, sin lastimarlo, pero ven que está el material suave Entonces en realidad, para que como que apretemos demasiado y lleguemos a lastimar Lo borramos Ahora, lo que vamos a hacer es apoyar esta Y tranquilo, papi Tranquilo, tranquilo Tranquilo, ¿estás teniendo aquí? Tranquilita Sí, ándale, ¿están ahí?